Hola, bienvenida a tu última clase de español de la semana. Hoy es viernes 16 de abril. Terminamos la primera semana. ¡Yay! Muy bien. Ya tienes tu texto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a hacer la última parte que es presentar los textos. Porque si ya tenemos los textos, pues tenemos que compartirlos con los demás para que los demás vean qué aprendiste tú en la entrevista, a quién entrevistaste, cómo te fue y cuáles fueron los resultados. Entonces, vamos a compartir nuestros textos. Tú ya tienes tu texto como este que está aquí, que este es el mío. Bueno, esta actividad es sencilla, rápida y va a ser muy, muy fácil. Este video no va a durar mucho, solo para explicarte. Tú, ya que tienes tu texto, vas a... Ya lo tienes ahí en una hoja. Ahora, mami, papi o algún familiar nos va a grabar leyendo nuestro texto, ¿sí? Para presentárselo a los demás compañeros, ¿ok? Entonces, te vas a poner bien guapo. Acuérdate que para grabar videos de presentaciones tienes que estar bien arreglado. No puedes estar en pijama, no puedes estar despeinado o despeinada. No puedes estar todo desarreglado, manchado, sucio. No tienes que estar bien guapo como tú lo sabes ser. Bien guapo. Ya te paras con tu libreta, ¿ok? Antes lo practicas, porque por si tienes nervios, lo lees varias veces antes. Te paras frente a la cámara y vas a decir, Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Melisa Guadalupe Quiroz Rivera. Y vengo a presentarles mi reporte de la entrevista. Y ahora sí te pones a leer. El día 14 de abril del 2021, entrevisté a mi cuñado David en su casa en Saltillo. La escogí porque él es originario de Yucatán y sale otra aldea. Fue fácil realizar la entrevista porque él es muy amable y contestó todas mis preguntas. Lo que aprendí es que habla una lengua llamada maya, la habla con los de su ciudad. En ocasiones la usa para comprar cosas o para platicar con su familia. Dice que le sirve para entender ciertas cosas en su estado. Aprendió esa lengua en su casa con su familia. Y me contó que Juana se dice Chuluc en esa lengua. Muchas gracias. Es todo. ¿Ok? Yo sé que tú eres buenísimo para leer porque has estado practicando bastante. Yo quiero ver que esa lectura haya servido, esas prácticas de lectura hayan servido y quiero escucharte. ¿Ok? Entonces grabas tu video. Acuérdate primero de presentarte. Mi nombre, buenas tardes. Digo buenas tardes. Mi nombre es, ¿dices tu nombre? Y vengo a presentarles mi reporte de la entrevista. Y luego ya lo lees. Y al final dices gracias. Ese video me lo vas a enviar al WhatsApp personal. ¿Ok? Me lo envías. Maestra, aquí está el video. Ese no lo se va a subir al modo. Solamente se va a enviar por WhatsApp personal. Por eso esta presentación va a estar junto a la anterior. Son dos de dos días diferentes. Pero como esta no ocupa un espacio en el modo porque no vas a subir nada ahí. Pues te la voy a dejar junto a la otra para que no veas tantas tareas en el modo. ¿Ok? Entonces, es todo. Déjame dejar. Entonces, hay que ponernos a presentar. Hay que, este, estar atentos. Digo, y sí, estar atentos a lo que estamos leyendo. Y presentarnos bien guapos para ver esa presentación y leer con todo lo que puedas. Tú, bien guapo y bien seguro. Acuérdate que siempre bien seguro porque eres bien bueno en lo que haces. Y eres bien inteligente y sabes hacer las cosas bien. Entonces, este video va a quedar, mira, así como las presentaciones de las clases. No, a veces me encantaron. Este va a quedar igual de bonito. Te mando un beso y un saludo. Y nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye.